Hola, mi nombre es Agustín Robles Morúa, soy profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Sonora, trabajo en el Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente. Les vamos a platicar un poquito acerca del programa de monitoreo ambiental ciudadano. Este programa en particular se trata principalmente de la construcción de sensores y estaciones climáticas que nos ayuden a monitorear diferentes componentes de contaminación ambiental. Hola, soy Ian Sosa, soy ingeniero en electrónica con maestría y doctorado en energías renovables, trabajo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del ITSO. La importancia del proyecto es grande ya que se plantea determinar diferentes tipos de contaminación ambiental en diferentes zonas, sobre todo zonas marginadas de la ciudad de Hermosillo. Es importante también porque los datos van a estar a la mano de los ciudadanos, van a poder ver los datos de sus estaciones meteorológicas en sus celulares. Hola, yo me llamo Juan Adolfo Grijalva Elgado, tengo 19 años, actualmente estudio ingeniería en electrónica en el tercer semestre. Yo me encargo de la construcción y el diseño de estas estaciones meteorológicas que se van a utilizar en un programa social de empoderamiento al ciudadano. Se trata de medir variables ambientales, como es la temperatura, humedad, cantidad de polvo, presión atmosférica y todas estas variables lo van a poder monitorear las familias por el medio de una aplicación. Hola, mi nombre es Juan Adolfo Rivas Márquez, soy estudiante en la maestría en recursos naturales. Los beneficios de hacer estaciones o zonas de bajo costo es que cualquier persona realmente los puede hacer, es simplemente pues darles el material y los cursos adecuados para que cualquier persona pueda desarrollarlos. Mi nombre es Álvaro Martín Corral Quintanar, actualmente curso el quinto semestre de la ingeniería en electrónica. El poder poner a disposición esta información para toda la gente de la comunidad es realmente muy importante, porque todos tienen muchas ideas muy erróneas acerca de lo que sería contaminación y distintos parámetros ambientales conforme a ciudades pequeñas como lo sería Hermosillo. Entonces, yo pienso que esta información es de vital importancia y realmente es importante que este tipo de proyectos sean bien vistos y ayudados para que salgan adelante.